Gracias a la doctora Bosch, quisiera ahora solicitarle al director del teatro, Rafael Chávez, que pase para los comentarios. Pues buenos días. Hoy para nosotros es un día muy importante porque es cuando oficialmente le podemos anunciar al país que nuestro teatro está de vuelta a las grandes ligas, como decimos, en términos de lo que es la producción teatral. Es un día muy importante porque celebramos el gran legado que el compañero Edgar Garciano ha dejado con Teatro Repertorio. Es un proyecto que para mí es hermosísimo y que sobre todas las cosas fundamenta lo que es el valor de ustedes como nuestros estudiantes y de ustedes como nuestros egresados y que propicia unas plazas de trabajo que es tan necesaria son en este mundo de las artes en el que nos movemos, en el que a pesar de que podría haber mucha saturación, no siempre hay la calidad, no siempre hay la seriedad por la que se debe manejar estos asuntos. No hay cosas más bonitas que de la universidad salgan lo que serían las tendencias que se van a estar dictando eventualmente a nivel del arte teatral, del arte escénico y se dictan desde esta plaza como tal. Yo les pido un aplauso sobre todo para los estudiantes y para estos actores. Vamos a aplaudirnos que son nuestros egresados, que son personas que son eternos universitarios y que están haciendo sus mejores oficios en autorepresentarse y también en dictar lo que son los principios de la universidad y eso es lo que nosotros creemos. Así que muchas gracias. Y los ritmos africanos que le dan su son a lo que son. La propuesta es muy interesante, por demás decir, y además tratamos el género con mucha delicadeza, la preferencia sexual y qué significa para una gente que supuestamente eran salvajes del Caribe, que no es cierto, estar empoderados, las mujeres tener agencias, como dice uno de nuestros actores y dramaturgo, Miguel Rodríguez Casellas, mujeres que son poderosas, hombres que son poderosos en su masculinidad, no frágil, sino real, con sentimiento y con apoyo a culturas y a géneros que son libres, que la libertad no tiene que ver con issues políticos, sino con lo que tú eliges y escoges hacer dentro del entorno en el que te encuentras. Y cómo eso se funde, se fusiona, para crear la absoluta felicidad. Muchas gracias. Señor de la prensa, quisiera añadir que a nivel de diseño contamos con el diseño de escenografía del profesor Nicolás Luzzi, que aparte de diseñar está construyendo la escenografía dentro de las instalaciones del teatro, cosa que para nosotros también es muy importante porque estamos regresando a ese inicio del teatro en el que esta facilidad, esta instalación dentro del mismo edificio, contaba con un taller de construcción de escenografía. En esa misma línea contamos con el diseño de vestuario del profesor Miguel Bando, que está aquí presente y reconocemos su presencia. Agradecemos su trabajo también. Como decimos, un tostón que tiene de vestuario. Tenemos también al profesor Israel Franco Müller, quien está a cargo del diseño de luces. Ya menciono también a Nore Feliciano en la música, también hay que reconocer a Norberto Poyazo. Oh, Norberto Poyazo. En la coreografía. Me encantaría, ¿verdad? Y para récord, porque esto se va a quedar por ahí para la posteridad, mencionar también a cada uno de nuestros estudiantes, los voy a mencionar, los que están participando, al igual que al elenco. Al elenco, a mí me gustaría presentarlo por personaje, si puedo. Ok, pues dale. ¿Pero con el elenco? Ok, pues busca nuestros estudiantes, que son nuestros guerreras y guerreros. Y más guerreras, porque es un grupo de producción mayormente de género femenino expresado, y eso es maravilloso, es maravilloso. Tengo primero a nuestro príncipe de esta isla del Calibe, que es un orgullo para mí estar trabajando con él, porque lo conozco toda la vida, y estoy contentísimo porque no solo está terminando haciendo su maestría aquí en la UPR, es un gallito de siempre, pero un amigo de todas nuestras etapas del arte, y además un gran actor, como siempre ha sido, el Modesto Lacen, como el príncipe Orsino. Una de mis estudiantes muy queridas que audicionó para este proceso, ha tenido mucho éxito en teatro breve, por su talento comédico, pero lo que la gente no ha visto, quizás en teatro breve, yo creo que sí un poquito, es que es una tremenda actriz shakespeariana que cogió conmigo Shakespeare, y que ha hecho unos trabajos bellísimos, y nos audicionó para este rol con un monólogo que yo le decía, mañana prendemos las luces y puedes hacer ese monólogo con la audiencia, Máfe Sotomayor, haciendo de viola. La próxima, y lo estoy haciendo en orden, es de donde están sentadas, Solange Vázquez, es una niña de nuestro teatro repertorio, ha estado un par de producciones, tres, ¿verdad? Y Solange es un gran portento de nuestra representación internacional, en el baile autóctono puertorriqueño, bomba, plena, con Jíbaro de Puerto Rico por muchos años, luego se fue a Nueva York, tuvimos una conversación sobre eso, se quería entrenar como actriz, es una excelente bailarina, excelente actriz, excelente ser humano, talentosísima, y así lo hizo, se fue a Nueva York y hasta regresó con nosotros. El próximo representado es Miguel Zapateado. Miguel es estudiante de la Universidad de Puerto Rico. Es un lujo hacer Shakespeare en Puerto Rico porque en el teatro comercial pues casi no se, por no decir que no se hace, casi es muy difícil por el elenco, por la magnitud de la producción, así que es un gozo verdadero estar aquí, interpretar un personaje, volver al teatro de la Yupi, que hablando con Robledo nos estábamos atando fechas. Yo hice Funtovejuna en el 95 cuando se cerró el teatro, fue la última producción en el 97, 48, cuando se cerró el teatro y ahora pues volver aquí unos años que han llovido, que he trabajado fuera y volver aquí de verdad me llaman de mucha alegría y orgullo, compartir con la nueva generación, con compas que quiero y admiro. Y nada, vamos a gozar en una exhortación al público que se dé la vuelta, porque hay mucho teatro, pero este tipo de teatro es menos. Entonces tenemos teatro comercial para reír, pero este vamos a reír con pensamiento, con profundidad, haciendo un clásico que es siempre para un actor es maravilloso, así que la exhortación al público que se dé la vuelta y gracias a los miembros de la prensa. Gracias.